Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Universo Canelo. Hoy quería haberos puesto un vídeo que estoy a punto de acabar sobre metalurgia. Pero dado que se han complicado un poco las cosas, me va a llevar un poquito más tiempo a acabarlo. Así que mientras tanto, queridos suscriptores, os ofrezco este vídeo siguiendo con el camino que hemos tomado de vuelos épicos, entre comillas. Y este vuelo va a ser especial porque vamos a despegar del aeropuerto de Granada, vamos a sobrevolar Sierra Nevada de una forma un poco peculiar. Y vamos a aterrizar en un portaaviones en frente del puerto de Motril. Así que espero que lo disfrutéis y muy muy pronto ese aluminio prometido sobre un útil hecho con nuestro lingote de aluminio. Muchas gracias. Pues ya estamos en el aeropuerto de Granada y no os he dicho qué avión vamos a usar hoy. Es el famoso Canadier 215 que habréis visto muchas veces porque se usa en la lucha contra incendios. Es un avión anfibio que puede aterrizar en tierra y que puede aterrizar también como un hidroavión en cualquier superficie de agua suficientemente extensa. Seguro que lo habéis reconocido de inmediato. Bien, pues una vez tomadas las vistas de los alrededores del aeropuerto de Granada, vamos a colocar flaps. Perdón, exactamente flaps. Veis cómo en la parte trasera de las alas bajan una superficie para hacer que el avión pueda despegar a menor velocidad. Y vamos a dar potencia. Perdón porque voy a cambiar la vista. La vista desde la cabina. Esta cabina es muy parecida a las otras. En este caso el altímetro es analógico, no es digital. Está a la derecha del horizonte artificial. Aumentamos la potencia de los dos motores. Quitamos freno. Iniciamos la rodadura por el aeropuerto de Granada. Otro reloj que veis a la izquierda del horizonte artificial es el velocímetro. Es la velocidad en nudos del avión. Bien, entonces ya este avión despega a baja velocidad. Está preparado para... Y veis que mucho antes, a 75 nudos, ya emprende el vuelo. Y ahora vamos a tomar un poquito rumbo hacia Sierra Nevada, que la tenemos ahí delante. Abajo vemos la pista del aeropuerto. A su izquierda la autovía, la autovía de Málaga. Y vamos a acelerar un poquito el vuelo para que nos dure lo que va a durar el vídeo. Así que durante ocasiones lo pondré a más velocidad. Este es un avión precioso, muy manejable, muy versátil, dado que también se utiliza para la lucha contra incendios. Puede volar a baja cota, hacer maniobras muy complicadas, con mucha agua, cargado con varios miles de litros de agua. Y es un avión que se pilota muy bien. También he elegido este avión porque, como os he prometido, vamos a aterrizar en un portaaviones. Y este es el máximo tamaño de avión que podemos aterrizar en un portaaviones. Ya vamos viendo cómo incluso detrás de Sierra Nevada se ve la costa, la costa mediterránea. Vamos a tomar otra visión desde fuera. Y ahí tenemos la Alcazaba, el Mulacén en medio y el Veleta a la derecha. Detrás la costa, como os dije, del Mediterráneo. Y prácticamente esa costa ya que se ve ahí detrás es de la provincia de Almería. Vamos a pasar rozando el Veleta por su cara norte, por esos tajos tan descomunales que tiene. Y para ello voy a proceder a acercarme bastante. Pasaré a unos 100 metros de esa cornisa que queda entre el Mulacén y el Veleta. El simulador recrea muy bien la orografía. Si bien se inventa muchas veces las posiciones de árboles, posiciones de edificios. Pero lo que es la orografía la clava perfectamente. Ahora digamos que iniciamos un descenso muy abrupto. Veréis cómo el velocímetro desciende trepidantemente. Y nosotros vamos a dejarnos caer prácticamente por el barranco de Poqueira, que lo tenemos ahí delante. Es un barranco enorme. Una que desciende desde las altas cubiertas de residencia elevada casi hasta bajas cotas cerca de la costa. Sigue descendiendo. Veis que el nivel artificial está mostrando el picado que está realizando el avión. Vaya, recuperamos un poco el nivel del avión. Enfilamos la costa. Ya aceleró un poco. Y vamos a ver un poquito desde fuera también este bonito avión. Y a ver si podemos ya a lo lejos ver ese portaaviones, que es ese puntito que tenemos ahí justo en la cola del avión. Normalmente cuando un portaaviones está preparado para que aterricen aeronaves, se coloca siempre a sotavento. Es decir, el portaaviones enfila en dirección contraria al viento para que el avión al entrar entre con el viento en contra. Lo cual facilita el aterrizaje a baja velocidad. Lo cual haremos con los flaps bajados a tope. Lo cual realizaré pronto. También vamos a acelerar un poquito. Veo, voy a mucha altura. Con lo cual voy en breve a iniciar una bajada muy abrupta para colocarme apenas a 600-700 metros del nivel del mar. Buscando ya enfilar la aproximación al portaavión. Como hacía mucho que no manejaba este juguetito mío, he tenido que practicar un poco y no niego que he tenido algunos accidentes esta mañana buscando la forma correcta de aterrizar este aeroplano. Y al final lo he conseguido. Considero que ha sido un aterrizaje bastante bonito. Y ahora lo veremos también desde diferentes posiciones. Ahí vemos el puerto de Motril y Motril en la cola del avión. Yo he iniciado ya ese descenso abrupto en el cual estamos perdiendo rápidamente velocidad. Este avión permite también hacer unas ascensiones y unos descensos muy abruptos. Porque es un avión hecho para combatir, por ejemplo, el fuego. Y entonces veis, por ejemplo, cómo esta maniobra que estoy haciendo es una maniobra que muy usualmente los pilotos de estas aeronaves realizan con las mismas características. Hacen auténticas maravillas. Yo he visto este avión en acción en algunos incendios y también tuve la oportunidad de verlo en el festival aéreo. En Torre del Mar. Y la verdad es que me quedé apabullado al ver el poderío de este avión en acción. Bueno, entonces ahora vamos a ponernos a la popa del portaaviones que ya se adivina a lo lejos. Seguimos descendiendo hasta colocarnos en una altitud próxima a los 400-500 metros. Y hay una cosa muy curiosa que es que cuando nos acercamos en este simulador y en cualquier simulador a un portaaviones, de pronto el portaaviones empieza a transmitir instrucciones para las maniobras de aproximación. Te va comentando desde el portaaviones, te van diciendo si vas alto, si vas bajo, si vas a mucha velocidad o si vas a poca velocidad. Y te va ajustando la entrada de la maniobra. Como en los últimos vuelos he puesto una climatología perfecta, un día claro, sin apenas viento, sin nubes y con buena mar. Aunque se puede sincronizar, se puede programar cualquier tipo de situación. Cuando la mar está muy mal también hay que luchar. El piloto tiene que tener en cuenta el movimiento de balanceo de la nave, del barco. Y para ello suelen tener como una especie de semáforo con luces en el cual se va mostrando desde bastante lejos al piloto la posición que tiene el portaaviones. Si está subiendo en una ola o está bajando o está plano. Poco a poco ese puntito que veíamos en la lejanía se va haciendo más grande y ya va tomando forma en la distancia. Incluso la iluminación de la pista se va ya empezando a adivinar. Esta aproximación ahora mismo está un poco acelerada. El avión va a una velocidad muy baja, vamos a apenas 100 nudos y bajando como veis en el velocímetro, en el reloj que hay a la izquierda del horizonte artificial. Vamos también perdiendo altitud. Vamos ya a 800 pies, es decir, vamos a bastante menos de 300 metros de altitud. Creo que podré incluso poneros el audio de las indicaciones desde el portaaviones que pronto empezará a dar instrucciones cuando me aproxime un poco más. Si escucháis el audio de fondo, el portaaviones me indica que voy bajo. Me lo dice repetidamente, estoy corrigiendo un poco, intentando no perder tanta altitud. Es complicado y poco a poco voy a ir cogiendo la senda hasta que me avise de que estoy en posición correcta. No, 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 no. No, 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 no. Aterrizaje listo. Aterrizaje listo. Si os dais cuenta he tocado primero tierra levemente con la rueda izquierda, pero ha sido un aterrizaje bastante satisfactorio. Me lo he pasado bomba entrenándome para llegar a este aterrizaje. No os niego que me ha costado unas cuantas intentos Ahora lo vamos a ver desde varios ángulos Como hicimos con el paso del boquete de Zafarraya Este es desde la pista del portaaviones Y espero que os lo hayáis pasado bien Y muy 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 pronto El prometido vídeo sobre el útil de aluminio Un abrazo para todos Y no os olvidéis suscribiros y darle a like Y no os olvidéis Y no os olvidéis